Y a uno cuando le va mal a veces se enfoca mucho en los problemas que tiene. Usualmente cuando uno está bien y le empieza a pasar algo, no viene una cosita. Vienen varias cositas seguiditas, una detrás de otra. Y uno tiene que estar lanzando golpes y saliendo de todo eso. Poco a poco, resolviendo uno por uno y sin estresarse. Pero uno no puede evitar sentirse agobiado, apesadumbrado, acongojado, presionado, queriendo seguir corriendo y dejar todo. Pero a los problemas no se les gusta. A los problemas se les encaja. Y tú solo puedes aceptar cargar. Deberías ser capaz de solo aceptar cargar lo que depende de ti. No te puedes echar problemas que no dependen de ti, ni atribuciones o aflicciones de cosas que no vienen por ti. Lo que es de otra persona es de otra persona. Ayuda a quien puedas ayudar. Pero tienes que enfocarte solo en tus problemas. Y cuando te pones a pensar si entra alguien la tiene peor que tú, pero mil veces porque tú. A una persona le faltó una pierna, le dio cáncer, tuvieron que apuntar una pierna. Una persona tuvo un accidente. Una persona tuvo un delante cerebral. Hay gente que no tiene salud. Personas que vivieron toda la vida caminando, tuvieron que terminar de manera paralítica, ni lo que era. Y no puedes evitar sentirte mejor, porque sabes que la tienes mejor que muchos. Así que, ¿sabes qué? Sonríe. Ponle buena cara a esos problemas. Se van a resolver más rápidos.